Música 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 Bueno, acá estamos en otra nueva aventura del pescador Camino a Madariaga Estamos tomando casi la ruta 2 La autopista Buenos Aires-La Plata Y ruta 2 Realmente una mañana, una noche con mucha neblina Complicado, así que vamos a ir despacio Ahora vamos a encontrarnos con Darío Guerrero y un amigo Y seguimos, esto es Hudson Seguimos camino a Madariaga, señores En busca de los grandes peces reyes Música Bueno Juancito, nos vamos a Madariaga Venimos a buscar la mejor mojarra En el Catu Ruta 2, como siempre el kilómetro 112 y 500 ¿Las tenés seleccionadas? Sí, siempre ¿Por tamaño? Sí, estas son chiquitas, medianas y grandes ¿Estas son las... las más chicas son estas? Las de la derecha son las más chicas Ah, estas Sí, estas son las medianas De punzón Pero ya es buena mojarra esa Claro ¿Y vos decís más grande que esa? Sí, más grande Ah, mira Muy bueno, claro Sí, vamos a buscar el pecado mucho más grande allá Y sí Vas al lugar de los grandes Amor, ¿qué pasa con los matungos? Están sacando poco, pero bueno, ¿no? Por eso La calidad ahí es la mejor de la provincia ¿Y cómo sigue la peca por las lagunas de acá de Chascomún? Y ahora que, viste, que cada vez que hace estos ciclos Que levanta la temperatura Se activa Se saca El pique Y cuando vienen esos ciclos, viste, que es como Dos semanas duras y dos semanas Y ahí se aplata Así que ahora estamos justo... ayer se pescó bien En la lagunita de acá de Chascomún Así que hay que esperar que ahora está el martes Que siguen las temperaturas buenas Y eso va a pecar bien Esto siga bien y bueno Y se pescó bien Ya han salido de buena calidad Y ahora, viste, que acá era mayormente mediano Pero ayer, por ejemplo, salieron de buena calidad Y yo creo que mientras siga estos calorcitos Se va a ir mejorando Y tema de carpas, taruchas, todavía medio... Hay que esperar un poquito Taruchas ya empezaron a salir ¿Ah, sí? Sí, medio temprano, pero ya empezaron a salir Como las lisas, viste ¿Ah, sí? Sí, lisas ya en Canal 9, en Canal 1 Ya empezaron a salir Ah, ahí vamos a tener que ir Esa es linda pesca Vamos a ver que... La obligación... Qué macana, ¿no? ¿Qué va a hacer? Gracias, Juancito No, por favor A ver... Excelente Bueno, 7 de la mañana Llegamos, Laguna Salada Grande Esta es la 74, camino a Pinamar Y acá tenemos el retome A la izquierda Salada Grande Qué lindo, papá Mirá qué lindo día Vamos a ver si sacamos alguno grande Y Darío ¿Cómo lo ve? Ansioso Como la primera vez La pesca lo que tiene Es un debut todos los días Eso, bueno La ansiedad por ver la boya correr de costado A ver Cómo está el camino Acá cuánto tenemos 15 kilómetros 15 kilómetros Es un camino Que está circulado Cuidado Pero Cuando llueve Ahora está lindo Niebla Mirá yo adelante la niebla Vamos a ver Valle Cuidado Gracias por ver el video. 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 Así que bueno, acá vamos a estar, lo vamos a esperar a todos si los quieren y nada, y pasar un día lindo de pesca. Y bueno, el pescado está, como digo siempre en cada video, para que sale, el pescado está y hay que pescarlo. Así que bueno, hay muy buena calidad de pescado. Vale la pena venir porque es un desafío, pero si tenés éxito, sacás grandes en serio. Exactamente, exactamente. Hay días que sale muy buena cantidad de pescado, de muy buen porte. Y bueno, otra cosa que tiene la laguna son 7000 hectáreas. Hay que buscarlo. Y hay que buscarlo. Y pescarlo también. Eso es una parte fundamental de la pesca, obvio. Bueno, Edito, ¿hacemos una gareteada primero? Vamos, vamos a arrancar con una gareteada. Y bueno, vamos a probar SOT. Después, vamos a ir un rato a los Juntos. Dale, vamos con la pesca. Saludos para todos. Saludos para todos Mira El pique te lo tome, ¿eh? ¿Era peje eso? ahora sí cortito y gordo está, viene clavado, no come muy bien bueno, vamos Diego, el segundo pique, mira cómo está, caña doblada se está dando vuelta el bote, es de los buenos, sí, 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 última boya van saliendo los primeros, acá estamos con Dieguito en Madariaga comió este, Diego Pala, vamos Dieguito, arrancando bueno, acá estamos Dieguito, recién tiraste, pusiste un puntero para lograr distancia y parece que se lo tiraste en la boca, y tomó, bueno, así está la pesca, bastante difícil pero, si te la engeniás, te fuiste a buscar, viste el bulo o algo, se ve, no, no, está arriba, está ahí bien arriba, sí, buenísimo, una boquita, tiene pescado ese, gran Madariaga, vamos venís, 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 levante, 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 levante uuuh, qué pescadazo, vamos, vamos, vamos Luis, esperó el tipo, eh, para el grande guau, mirá que es ese tronco, jodido, guau, pescado, bien pescado, general Madariaga, está la balanza, ahí anda cerca de Kilo, eh, sí, cómo no, 1,45 gramos, vamos, el primero de Kilo, el happening en Medecilla, esto va a Colombia al Medecilla, a % luisito viejo, eso es Madariaga, no 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 parece que es porque no lo dejo esto ya no me daría aquí esto ya no me daría aquí te deja y es que la vuelta es cruza con Lisa este ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lidito! Como nos está acostando hoy Vamos a la lanchada Darías un panorama de la laguna planchada Se ve Un aceite Terrible Gordo como pocas lagunas se ven ¡Vamos! Que no entra a la cámara Perfecto Perfecto Muy bueno Lindo 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Arriba ¡Vamos! ¡Vamos! Tomás Laguna planchada Difícil la pesca ¿Dónde come? Y el que pisma ni te cuenta ¡Durísimo! ¿Dónde estamos, Gaby? En Madrid ¿Qué trenes, Gaby? ¿Qué trenes, Gaby? La cara de felicidad ya se nota, mirá ¿Qué trenes, Gaby? No se vean ¡Más tu casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámoslo de kilo! Diego, pala, que grande Piscadas Piscadas Ahí está, vamos A ver, sacame una poquita ¿Te cortes? Sí, sí Kilo 135 ¿Te ve? Kilo 135, vamos Qué burdo, hijo Tremendo Tremendo Gracias Gondolieri Volvió el gondolieri ¿Tú sabes qué te dice? Tremendo ¿Tú sabes? ¡Vaya! ¡Listo! ¡Listo! Vamos más para la cosecha. Vamos, vale. Ah, te la cortó. Te trae un doblete. Un doblete. Terrible. Increíble. Uh, mirá el de abajo. Terrible, Gaby. Terrible. Terrible. Nunca vi esto acá adentro. Terrible. No, agarrá el pescado. Agarrá el pescado. Agarrá el pescado. Estamos en Magariaga, en los laberintos. El triplete. Llevamos negros, granquete. El último me rompió la boya. El chitero. Mirá lo que es ese. Allá quedó la boya. El triplete rompió la línea. El triplete. Agarrá el tono. El otro. De los laberintos. Estamos en Magariaga, en los laberintos. Lomo negro, mirá que pescadazo. El último me rompió la boya. El te intero. Mirá lo que es esos. dónde está movido la número uno bueno tripletes entre los juncos ahora estamos pescando en los laberintos agua transparente vamos en un tiro en un tiro vamos vamos a formar vamos a quedar para allá quedó en mi pinté el pintor es roto se te cuenta que no está bien buenísimo sí, sí, sí ¡oh! ¡bájalo! bajalo un poquito, que te tapa la cara bajalo por afuera, por afuera está muy cerca, como tira ¡uh! como tira, mira ¿dónde va? no quiero ir para que vaya levantalo a cerrar el sueno del río a cerrar el sueno del río está robado seguimos acá, pescando desde el alambrado nueva modalidad sigue, vamos y 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 mira qué pescado en poca agua parece mentira que hayan estos pescados ahí en nada de agua ahí voy a ver qué pasó mirá con qué picó con lombriz qué lomo negro che gigante qué pescado amigo va la foto qué pescado amigo va la foto y 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